¿Cómo era Israel en tiempos de Jesús y cómo era el ambiente y el contexto, el marco histórico en los momentos en que Jesús muere, vive, muere y resucita? Y vamos a hablar un poquito con lo que vimos la semana pasada, pero bueno, antes que nada, Israel en tiempos de Jesús, no se llamaba Israel, era una provincia del imperio romano y varios, ya lo veremos, era la población, la gente, los judíos en tiempos de Jesús, eran un pueblo que esperaba al salvador, estaban esperando el Mesías, era un pueblo que tenía una esperanza puesta en un liberador, en un salvador. Esto lo dice el Evangelio de Mateo, tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. Y Mateo recoge, esta profecía viene de los profetas del Antiguo Testamento, porque Galilea es una zona muy habitada por gentiles, por extranjeros, por gente que no era judía, pero de allí justamente sale Jesús. No sale del corazoncito del reino judío, sino de los estrarradios, de los arrabales, de las periferias, ¿no?, como diría el Papa. Bueno, pues aquí tenemos el planeta Tierra, tenemos la zona de África, Europa, y vamos a ver dónde está Tierra Santa. Ahí en esa franjita, en el extremo oriental del Mediterráneo, si nos acercamos un poquito más con el satélite, pues vemos que este es el extremo del Mediterráneo, esa franja azul, y ahí al norte tenemos una isla que es Chipre, este triángulo verde es el delta del Milo, fijaros que verde que es, y esto marido es el desierto, y todo esto es el desierto del Sinaí. Y arriba tenemos ya Palestina, Judea, Canaán, vamos a señalarlo con la flechita, ahí está, la franja que os dije el otro día, que tan tierra tan disputada, tierra de paso, tierra próspera, rica, guerreada, y bueno, pues este es un mapa del actual Israel con la parte de Palestina, y tenemos señaladas tres ciudades importantes, Nazaret, que es donde nació Jesús, un pueblecito de Galilea al norte, abajo tenemos Jerusalén, la capital del reino, y a cinco o seis kilómetros de Jerusalén, Belén, un pueblo más pequeño, pero importante, porque era la ciudad de David, donde nació el rey David. Israel es un país entre el mar y el río, el río Jordán y el Mediterráneo, y el Jordán está entre el mar de Galilea al norte y el mar muerto al sur, tanto el mar de Galilea como el mar muerto están por debajo del nivel del mar, y el valle del río Jordán es una zona también muy fuerte. Ahora vemos un mapa, está un poco pequeñito, de cómo era Israel o Palestina en tiempos de Jesús. Vamos a ver que era un territorio, ya lo veis, en varios colores, dividido, ¿por qué? Porque, como os conté, después de los reyes helenísticos que gobernaban esta tierra, después de Alejandro Magno, pues vinieron la revolución, hubo la revolución de los macabeos, los macabeos instauraron una dinastía de reyes, la dinastía Asmonea, pero después de esta dinastía acabó con el Rosario de la Aurora, y al final, pues emergió un líder que se hizo muy amigo de los romanos, y los romanos le dieron el reino, el antiguo reino de Israel. Este señor era Herodes, a quien veremos luego. Pero a la muerte de Herodes, se dividió el reino, y en la época de Jesús tenemos el reino dividido, en la parte amarilla de arriba, Itudea, que estaba gobernada por Filipo, un hijo de Herodes el Grande. La parte, las dos zonas grises, los dos zonas grises son Galilea, arriba, junto al lado, y Perea, junto al Jordán, que estaban gobernados por Herodes Antipas. Este Herodes Antipas es el Herodes que mató a Juan Bautista, el Herodes que estuvo en el proceso ante la muerte de Jesús, este es el Herodes de Salomé y todas estas historias. Y la parte verde, la verde clarito y la verde oscuro, Salaría y Judea, esta parte le tocó a otro hijo del rey Herodes, que se llamaba Arceláor, pero este rey fue tan desastroso que los romanos lo quitaron, y pusieron en su lugar a un gobernador romano, que en tiempos de la muerte de Jesús era Poncio Pilato. Poncio Pilato gobernaba la parte más grande, Judea y Samaría, y como no le gustaba mucho Jerusalén, solía vivir en Cesarea, la ciudad que está junto al mar, arriba, pero se desplazaba a Jerusalén para las fiestas de la Pascua, porque la fiesta de la Pascua era un momento muy importante, donde había mucha gente en Jerusalén y había que tener a las tropas romanas por si se producían altercados. Así que tenemos que Israel en tiempos de Jesús es una tierra dividida en varios reinos, en varias provincias y todo bajo el paraguas de Roma. Jesús nace en Galilea bajo Herodes Antipas y muere en Judea bajo Poncio Pilato. Filipo no aparece mucho en la historia de Jesús. El mar de Galilea, al norte, es el que señala la región, la parte del norte, la región donde vivió Jesús y pasó la mayor parte de su vida. Como veis alrededor del mar hay tierras verdes, fértiles, cultivadas, y el mar de Galilea es y era rico en pesca. La gran actividad económica era la pesca y la agricultura. Pues en un paisaje así, caminó y conoció a Jesús y fue ahí. Ahí a las orillas del mar están los pueblos donde procedían los discípulos Andrés, Santiago, Juan, Simón. Este es un paisaje a orillas del mar de Galilea, un campo junto al mar. Imaginaros que Jesús debía caminar por lugares como este, predicando y la gente sentada en la hierba escuchándole. Es bonito pensar, no, pues que quizás Jesús no estuvo en un lugar así. ¿Qué escenario tan hermoso para hablar del reino de Dios? El río Jordán. Fijaros esta foto, ¿qué diferencia se ve entre la ribera del Jordán, el Jordán con sus meandros, al lado del río verde, pero a la que te alejas un poquito, desierto, montañas desérticas. Esto es el Jordán para Judea y para el antiguo reino de Israel. Una veta de agua, de vida, de cultivos. Y este es un lugar en la ribera del Jordán, que ahora lo veremos más grande. ¿Veis que el Jordán es un río pequeñito? Es un río que casi casi se puede cruzar a pie, o nadando con cuatro brazadas. En un lugar como este, posiblemente, Juan Bautista bautizado. Y en un lugar así, pues los turistas de hoy y los peregrinos van y se mojan en las aguas del Jordán. Jerusalén, la capital. Esto es una reconstrucción de Jerusalén en la época de Cristo, un poquito posterior, en el siglo I después de Cristo. Veis que hay una gran muralla que rodea la ciudad, veis que hay casas grandes, palacios, luego hay casas más pequeñas, y arriba, a la izquierda, veis una gran construcción amurallada. Ese era el templo. Y al lado del templo, veis como otra construcción cuadrada con cuatro torres. Esa era una fortaleza que mandó construir Herodes el Grande, en honor a los romanos, a Marco Antonio, que durante una temporada fue su protector ante el Imperio Romano. Se llamaba la fortaleza Antonia, en honor a Marco Antonio. Y era una fortaleza, pues, donde vivían los reyes y donde también se alojaba el procurador romano cuando estaba en Jerusalén. Fijaros la extensión que ocupa el templo en la ciudad. Y ahora lo veremos un poquito mejor. Esta foto no es muy mítida, pero aquí se ve una puerta de la muralla en la zona del templo. Y esa humareda que sabe es el humo del incienso y de los sacrificios del templo. Pensad que en el templo de Jerusalén se sacrificaban animales a diario. Y en la Pascua se sacrificaban miles de animales. Sacrificar es matar, desollar y quemar. Así que imaginaros que toda Jerusalén debía oler a sado, a bracería, durante días y días y días. Y a diario, pues, había un poco de humo porque mínimo cada día se sacrificaban dos animales. Y esto es una maqueta del templo junto a las casitas de la ciudad. Fijaros qué desproporción. Lo enormísimo que era el templo y lo pequeñitas que eran las casitas donde vivía la gente. Claro, el templo era realmente algo impactante. Era un edificio pensado para impresionar. Pero es que era muy importante para los judíos porque el templo era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Para los antiguos judíos, el templo era el corazón de su fe y de su cultura. El templo y la Torá, la ley y el templo, eran los grandes pilares de su fe. Otra reconstrucción del templo. Este es el templo del rey Herodes el Grande. Recordad que el gran templo lo construyó primero Salomón. Lo destruyeron los babilonios. Se reconstruyó en época de Esdras y Nehemías. Y después, en las guerras que hubo posteriormente, el pobre templo, que ya no era tan grande como el de Salomón, era bastante más humilde, quedó muy depauperado. Pero Herodes el Grande, cuando los romanos, cuando el emperador Augusto lo nombró rey de toda Judea y le dio más tierras, Herodes el Grande amasó una fortuna inmensa. Y para ganarse el favor del pueblo, dijo, voy a reconstruir y ampliar el templo. Y lo hizo así, monumental, con piedra caliza, con mármoles, con adornos de oro y de bronce, con todas estas murallas, estas colunadas. Era el mayor de los tres templos, el más grande. En época de Jesús todavía estaba en obras. Recordad lo que le decían los judíos a Jesús, 46 años para reconstruir este templo. Pues sí, y duró muy poco tiempo, porque treinta años más tarde, los romanos lo volvieron a destruir definitivamente. Uno de estos muros de afuera es lo que hoy se conserva, el Muro de las Lamentaciones. Roma, los que mandaban, quien dominaba en el fondo, los romanos, vista aérea de la Roma Ipedial. Roma, en el siglo I, tenía ya un millón de habitantes. Era un monstruo de ciudad. Y este es César Augusto, el primer emperador romano, que alcanzó un gran poder sobre muchos territorios. Y además, en su época, se consiguió lo que él llamaba la Pax Romana. Una larga época de paz, impuesta por la fuerza de las armas, pero al fin y al cabo, paz. Entonces, ¿por qué los romanos tenían tanta necesidad de conquistar y conquistar territorio? Pues hay varias explicaciones. En medio de una península itálica, llena de ciudades más pequeñas, pero muy superpobladas, pues había que dar de comer a esta gente. Roma necesitaba tierras, trigo, animales, necesitaba alimento y no se bastaba. Por eso tenía que expandirse territorialmente. Por eso conquistaron Egipto, por eso conquistaron Iberia, todo lo que era España y tantos territorios. O sea, los romanos extendieron desde el Mediterráneo todo lo que pudieron y más para poder dar de comer. En Roma vivía mucha gente pobre, que no tenía trabajo y que hacían los emperadores romanos. Pues en Roma se inventaron los servicios sociales, que era dar pan gratis a los pobres. Aquí tenemos el Imperio Romano del siglo I. Dentro del centro, el mar Mediterráneo, el mare internum o mare nostrum y todo lo que está en color rojo, rojizo, es los países que había conquistado Roma. Todo alrededor del Mediterráneo, hasta la mitad de Inglaterra, hasta Germania, hasta una parte de Alemania, todo Egipto, Siria, Asia Menor, España y el norte, todo el norte de África. Todo eso era el Imperio Romano. El gran poder de Roma. ¿Cómo conseguían esto? Con las legiones. Roma tenía una docena de legiones. Cada legión eran los seis mil soldados, sin contar caballería, y eran una auténtica máquina de guerra. Donde se ponían las legiones romanas, no había quien se resistiera. Tenía mucha gente en Roma, tenía hombres suficientes para poder nutrir sus legiones. Y esto nada, es una pista aérea de una sola legión romana. Para que os hagáis la idea de cómo avanzaban y cómo se distribuían. Cada cuadradito es una centuria de 100 hombres. Esta legión tiene 59 centurias, 59 por 100, 5900 hombres. Al lado, esos cuadrados más largos son caballería, caballos, soldados armados con caballo. Y sin contar, pues que aquí al lado no se veis muy pequeñito, podían tener catapultas, máquinas de guerra, para tomar ciudades y derribar murallas. Con una legión así, imaginamos dos o tres legiones. No hay país que se resistiera. Esto arrasaba con todo. Claro, mantener las legiones, alimentar las legiones, pagar su salario a todos estos hombres. Es que Roma necesitaba tierra, para mantener a su población y a todas estas masas de soldados y de hombres armados y caballos. Bueno, aquí tenemos los dos enteradores de la época de Jesús. El primero Augusto y el segundo, su ahijado Tiberio, su sucesor. Jesús nació en tiempos de Augusto y murió en tiempos de Tiberio. Herodes el Grande, el rey espabelado, que logró unificar todo el reino de Judea. Consiguió mucho territorio gracias a hacerse amigo de los romanos y gracias a que era un hombre muy inteligente, muy diplomático y muy buen estratega en la guerra. La verdad es que Herodes el Grande como rey fue un gran rey, pero era un hombre tan vicioso, tan cruel, tan implacable, que al final de su vida se cargó y mató y hizo asesinar a todos los que conspiraban, o él creía que conspiraban contra él. Mató a varias de sus esposas, mató a varios de sus hijos, mató a un montón de gente cercana de su familia y de sus allegados, sospechando neurótico, pensando que lo querían echar. Pero Herodes tuvo un castigo muy cruel. Murió de una enfermedad incurable, que le llenaba el cuerpo de costras y de llagas y se le gangrenaba a los miembros. O sea, se pudría literalmente. ¿Heroes es verdad? Es verdad, está registrado en las fuentes históricas. Herodes murió de la peor manera posible en medio de dolores de franceses sin curación posible. Podría ser una especie de psoriasis, de lepra, y puede ser que se juntaran varias cosas, porque eso era la gangrena, a lo mejor era el diabético. Puede ser que fuera un hombre que comía muy bien, bebía mucho, comía mucho, contrajo una diabetes, pues la diabetes le gangrenó a los miembros. La psoriasis por cualquier cosa. Y vete a saber, si no fue también un castigo del cielo, por matar a las personas de su propia sangre. Es que hay cosas, ¿verdad? No se sabe. Pero mirad, cuando una persona hace cosas muy malvadas, cuando alguien le lanza una escupitafa al cielo, le cae encima, dicen. Bueno, el caso es que Nodes el Grande hizo una cosa, que es que fue el gran artífice del Gran Templo de Jerusalén. Pero a su muerte, el reino se dividió, y este es su sucesorero de Santipas, el tetrarca, o rey de Galilea. Y aquí tenemos a Poncio Pilato, retrato romano verídico de Poncio Pilato, procurador de Judea. Un hombre que lo veis con rasgos severos y recios, una persona, pues, era un militar. Era un militar que no entendía de muchas sutilezas y él iba a lo práctico, como veremos en los evangelios, ¿no? Y ahora vamos a los judíos. Vamos a ver las clases sociales del pueblo judío. Empezando por arriba, con los ricos y los poderosos, tenemos a los saduceos, o los príncipes de los judíos. Estos eran los señores de las grandes familias, terratenientes, nobles, que tenían muchas propiedades, mucha riqueza, y que ocupaban los cargos más importantes. Muchos de ellos eran sacerdotes del templo de Jerusalén y formaban parte del Consejo de Ancianos o Sanedrín. Los saduceos creían en la Torah, pero ya está, la Torah y basta. Y se dice en el Evangelio que muchos de ellos no creían en la resurrección de los muertos, ni en la vida, ni en el más allá. Era la gente que creían en dos cosas, en el dinero y en el poder. Y por el poder del dinero se hacían amigos de quien fuera, de los romanos, de los griegos, de quien fuera necesario. Los saduceos controlaban el templo. Y el templo era una máquina de hacer dinero. Era un enorme negocio. Además de ser el lugar de adoración, en el templo se cobraban impuestos, se vendían animales, se recibían ofrendas, y todo eso había que gestionarlo. Pues lo gestionaban los saduceos. Y aquí tenemos a los señores, Caifás, sumo sacerdote en tiempos de Jesús, y el mandamás del Consejo, su suegro Anás. Anás era el cabeza de familia de una de las familias más poderosas. Anás y Caifás, los que llevaron a juicio a Jesús y los principales artífices de su muerte. Hay que tener esto en cuenta. Jesús lo mataron, la clase religiosa judía, la autoridad religiosa judía. Los fariseos. Los fariseos eran llamadas clase media. Aquí los vemos muy malhumorados y muy ceñudos, ¿por qué? Los fariseos eran los grandes devotos. Hoy diríamos que eran los creyentes muy estrictos de la Torá, de la ley de Israel, pero los fariseos, además de ser seguidores de la Torá, eran seguidores de los profetas. Para ellos era tan importante la Torá como los profetas, como la tradición. Y los fariseos eran los fieles cumplidores de las 622 leyes de un buen judío. ¿Quién se aprende 622 leyes? Pues mucha gente no se la sabía. Y por eso los fariseos, como cumplían todas las normas de pureza, de rituales, de ayunos, de limosnas, de mil cosas, pues se lo llegaron a creer mucho. Y se creían perfectos. Y miraban con desdén a la gente del pueblo que no cumplía todas estas normas. Jesús enfrentó muchas veces con los fariseos porque los acusaba de hipócritas. Sí, sí, mucho cumplir las normas, pero no tenéis misericordia, ni con los pobres, ni con los enfermos. Los fariseos eran muy legalistas y se enfrentaron varias veces con Jesús. Pero debo deciros que la clase farisea también era muy creyente, creían en la resurrección. Y a nivel religioso, Jesús estaba más próximo a ellos que a los abuceos. Y Jesús tuvo amigos fariseos. Se piensa que Lázaro, Lázaro de Betania, el hermano de Marta y María, era un fariseo. Y varios fariseos invitaron a Jesús varias veces. Los celotes, los terroristas. Estos eran los que creían que había que luchar contra Roma a mano armada. Formaban pandillas de bandoleros, se escondían por los montes, en las cuevas, y cuando podían, hacían atentados, golpes de mano armados contra el poder romano. Los celotes, sobre todo, se desarrollaban más después de la época de Jesús. Pero ya en la época de Jesús había grupos que sostenían que a los romanos había que combatirlos con la violencia. Había varios discípulos de Jesús que tenían armas, lo dice el Evangelio, y que posiblemente eran simpatizantes de los celotes. Incluso hay un discípulo de Jesús, Simón el Cananeo o Simón el Celote, que tal vez pertenecía a uno de estos grupos o era ex miembro de estos grupos. Porque Jesús, como veremos, era muy contrario a los o las armas. Los esenios, los esenios eran una secta que vivían en el desierto junto al mar muerto, vivían en cuevas como estas. Y los esenios vivían íntegramente dedicados a rezar, estudiar las escrituras, purificarse en una serie de rituales, se pasaban todo el día de un ritual a otro, lavándose, purificándose. Tenían unos poquitos cultivos y unos poquitos animales para sobrevivir, y ellos que pensaban, los esenios pensaban que el día de Yahvé estaba próximo, que ese día Dios haría una gran criba entre los buenos y los malos, y que solo se salvarían los muy fieles y devotos, entre los cuales, simbólicamente, estaban ellos, los esenios. Hay quienes dicen que Juan Bautista fue un esenio, porque estaba en el desierto y porque era un hombre muy devoto de la fe de Yahvé, pero Juan Bautista nunca se quedó en el desierto retirado. Juan Bautista fue a predicar a la gente y lo que él quería es que todos se salvaran, no solo unos poquitos elegidos. Los esenios, con todo, estudiaban mucho las escrituras y tienen una serie de manuscritos que se han descubierto en las cuevas del mar muerto, y su fe, su religiosidad y su visión de Dios es muy próxima a la de Jesús, como un Dios misericordioso y una religiosidad más interior, más sincera, más auténtica. Los esenios estaban lejos del templo, para ellos el templo no era importante, era importante una fe de corazón. Y luego tenemos al pueblo llano, panseos, aduceos, esenios, celotes, la inmensa mayoría de la gente, pues la gente sentía que sobrevivían en el día a día, en el campo, en la ciudad, como artesanos, agricultores, pastores, ya lo veremos, el pueblo que esperaba el Mesías. Y este pueblo, como la mayoría de ellos no conocían todas las leyes y todas las normas, pues los fariseos y los sacerdotes decían, son esa gente, esos desgraciados que no cumplen la ley, que son los sin ley. Bueno, pues el pueblo fue el público preferido de Jesús. Jesús fue directamente hablar al pueblo. En el pueblo están las mujeres, siempre aparte de los hombres, en casa o en el campo trabajando, pero un mundo aparte. Los hombres a un lado, las mujeres a otro. Y Jesús también dejó que las mujeres se acercaran a él, también habló a las mujeres, y se atrevió a entrar en las habitaciones de las mujeres, como hizo con la suegra de Pedro cuando la fue a curar, algo que un rabino judío estricto jamás de la vida hubiera hecho. Jesús se acercó también a las mujeres, y además aceptó que un grupo de mujeres fueran seguidoras suyas. Tremendo, ningún rabino hacía eso, jamás, los rabinos tenían discípulos hombres, cuatro o cinco muy selectos. Jesús eligió a doce que no eran tan selectos, y hasta un grupo de mujeres. Y los niños, los niños. Aquí vemos una imagen, una recelación de Jesús con los niños. Jesús escuchaba a los niños, jugaba con los niños, y quería a los niños. Los niños en la época de Jesús eran nadie. Eran futura mano de obra para el campo y para el hogar. Futuras mujeres para casarlas y para trabajar. Futuras madres de los niños. Pero nada más que eso, los niños no contaban para nada. Eran para trabajar, para aprender en la sinagoga y para crecer. La infancia, como se valora hoy, no se valora entonces. Por eso cuando los niños acercaban a Jesús, decían apartar, dejar a los niños fuera, fuera. Y Jesús, no, dejad que los niños se acercan a mí. Los pescadores. Pues los pescadores eran gente que pescaba, y como vivían muy en contacto con el mar, con el agua, el mar siempre ha sido, como se dice, símbolo del mar, de la muerte del peligro. ¿Quiénes trabajaban en el mar pescando? Pues gente que tenían muy mala fama. Los pescadores tenían mala fama en Galilea. Pero la mitad de los apóstoles de Jesús eran pescadores. Así que imaginaros que Jesús fue elegir a la crem de la crem, de su sociedad. Esta barca es una reconstrucción de la barca de Pedro, se dice. Se han encontrado restos, antiquísimos de barcas del siglo I, pero eran así, así que, si no era así, era muy parecida a la marca de Pedro. Los pastores. Otro grupo muy marginal. ¿Quiénes eran los pastores? Pues las agentes más pobre, con fama de ladrones, de mentirosos. ¿Por qué? Porque era un oficio muy duro, y estaban siempre a raso, siempre lejos, siempre por la montaña. Esto es un pastor de Palestina de hoy, no tan diferente de los pastores de la época de Jesús. Pues Jesús nace entre pastores. Ya vemos que Jesús va a elegir a los que nadie quiere. Esta es la agricultura mediterránea, los tres grandes cultivos a los que se dedicaba la inmensa parte del pueblo. Trigo, olivo y vid. Fijaros que las parábolas de Jesús, la semilla, los viñadores, el aceite de las lámparas, están basadas en este mundo rural que Jesús conocía también, porque Nazaret era un pueblecito, ¿dónde qué había en Nazaret? Cuatro viñas, un poquito de trigales, cuatro livos, de lo que vivía la gente. Y aquí tenemos, pues un viñador y un segador, son cuadros más modernos, pero no tan diferentes de la época de Jesús. El trigo antiguamente era alto como una persona. El trigo que hay ahora está genéticamente modificado y es bajito para que las cosechadoras puedan segarlo mejor, pero el trigo auténtico era un errazar inmenso. Y fijaros cómo tenían que ir avanzando, como en un mar de espigas los senadores. Había otra parte de la sociedad, que eran los marginados, tuidos, ojos, sordos, ciegos, leprosos. Estos vivían aparte, los echaban de los pueblos, los echaban de las ciudades, tenían que vivir en el campo, en cuevas, tenían que tocar una campana para que la gente no se acercara y vivían puramente de la mendicidad, de la misericordia de los demás. Y los leprosos se tenían que tapar, cubriéndose las llagas y las heridas, totalmente al rostro. Nadie podía acercarse a ellos, estaban malditos, porque la gente pensaba que la enfermedad era un castigo de Dios. Jesús hizo, pues algo muy escandaloso, acercarse a los leprosos, dejar que los leprosos le tocaran y él tocara a los leprosos y cuidarlos. Los pecadores, otros marginados, no tan pobres ni tan enfermos. Pues los pecadores eran aquellos que los fariseos y la gente muy devota despreciaban. Y aquí tenemos a los pecadores obviados. ¿Quién es este señor? Un recaudador de impuestos, un cambista. Y sabemos que entre los discípulos de Jesús había uno de ellos, Mateo, un recaudador de impuestos. Pues estos hombres se enriquecían la mayoría de las veces haciendo trampas, cobrando más de la cuenta y tirándose una parte. Eran corruptos, eran funcionarios corruptos y además colaboracionistas con los romanos. Por lo tanto, eran odiados. Eran gente que a lo mejor vivían muy ricamente, y muy bien, pero eran odiados. Jesús se acercó a ellos, los publicados, lo se llama el Evangelio. Los pecadores rechazados, las prostitutas. Mujeres que por la razón que sea, pues, o la repudió su marido, o se quedaron viudas en la miseria y no podían hacer otra cosa que vender su cuerpo para sobrevivir. Que sepáis que la prostitución por parte de los hombres, los hombres podían irse de prostitutas, pero una mujer prostituta era una proscrita. Jesús también se acercó a ellas. Bueno, pues aquí tenemos al pueblo expectante, que qué esperaba el pueblo, qué esperaba el pueblo judío. Pues el pueblo esperaba un salvador, un mesías. Pero qué idea tenían del mesías los judíos. Un mesías guerrero, el gran guerrero como David, como los jueces, como Josué, como Samson, que los liberara del yugo romano. Eso pensaban los celotes. O un mesías rey, como David, como Salomón, como los grandes reyes de la monarquía, con mucho poder, lo que Herodes hubiera querido ser. O un mesías poderoso y sabio, como el profeta Elías, que hacía bajar fuego del cielo, y que hacían grandes prodigios y milagros. Eso esperaba el pueblo. Y resulta que se encuentran con quien se encuentran. Con un mesías pobre. Pobre, que va por los caminos y come de lo que le dan. Pero aún así, un pobre que puede darle comer a muchos, como vemos aquí repartiendo panes. Un mesías que come con los publicanos y los pecadores. Que se mezcla con lo peorcito de la sociedad. ¿Cómo puede ser? Un mesías que se atreve a perdonar los pecados cuando solo Dios puede perdonar los pecados. Un mesías que está con el pueblo y desafía a las autoridades. Y las autoridades a las que se ponen a discutir con Él, no pueden con Él. Porque Jesús era muy inteligente. Y con las Escrituras en mano, los contradecía y los derrotaba a todos. Aquí lo vemos discutiendo con los pariseos y al lado, los discípulos y las mujeres escuchando. Un mesías pacífico que la noche que lo fueron a prender soldados con antorchas y armas no se defendió, no se resistió y a sus discípulos que llevaban espadas les dijo, guardad las espadas, no quiero sangre. La única sangre aquí va a ser la mía. Un mesías que dice, mi reino no es de este mundo. Cuando Pilatos lo interroga, ¿tú eres rey o no? Vamos, tú eres el rey de los judíos. Y dice, mi reino no es de este mundo. ¿Qué clase de rey es? Y por último, lo más estremecedor y desconcertante, un mesías crucificado. Morir en cruz no solo era cruel, era una vergüenza. Porque en cruz solo morían los bandidos, los asesinos, los rebeldes a Roma. Era la muerte más reconclusa de todas. Jesús podía haber muerto decapitado, apedreado, pero morir en la cruz. Era una crueldad y una vergüenza. ¿Cómo puede el mesías morir así? Pero mirad, los que sabían las escrituras y las meditaban, habían leído muchas veces en los profetas las siguientes palabras. Isaías y cargó con nuestros males y soportó nuestras dolencias. Fue herido por nuestras faltas, conducido como una oveja al matadero. Ni apariencia humana tenía, destrozado. Yavé descargó sobre él la culpa de todos, los cánticos de Isaías del siervo sufriente de Dios, aquel que ya no parecía ni hombre, sino gusano, aquel vapuleado, despreciado, escupido, rechazado, sirviente, dócil de Dios. Ahí tenemos a Jesús. Jesús, torturado de crucificado, era la imagen viva de ese siervo de Dios. Y eso lo sabían los hundíos, lo sabían los discípulos. ¿Qué decía el profeta Zacarías? Heriré al pastor y dispersaré a las ovejas. Muere Jesús y ¿qué pasa con sus discípulos? Huyen, se escapan, se esconden, no saben qué hacer, están desesperados, asustados, tristes. ¿Qué vamos a hacer? Se nos hundió el mundo. Todo ha pedido en lo que creíamos, en lo que confiábamos. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Heriré al pastor y dispersaré al rebaño, como recoge Mateo. Pero, al tercer día, tres mujeres se encuentran un sepulcro vacío. ¿Qué está pasando aquí? Y dos discípulos desconcertados van al sepulcro y encuentran un sudario plano, unas vendas en el suelo. Y uno de los dos discípulos, dice el evangelista, vio y creyó. Al tercer día pasó algo muy grande. ¿Para qué vino Jesús? Para traernos vida, pero no cualquier vida. Esta vida mía os la doy a vosotros. Estad conmigo y os doy esta vida. Esa es la promesa de Jesús y esa es la promesa que todos hemos recibido. Y sin más, quedémonos con esto y vivamos esta Semana Santa con mucha intensidad, sabiendo que Jesús vino al mundo, como dice el Evangelio, como un relámpago, que lo cambió todo, que cambió la visión de Dios que tenían los hombres, que transformó las vidas de todos los que lo conocían y que giró para siempre la historia de la humanidad, aunque nos parezca que no. Él resucitó y todos nosotros estamos resucitados. Es lo que nos espera. El final de la historia es un gran final. Gracias. 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 Gracias.